Lunes con música número 82, hoy te traigo una de las miniaturas de Buscalia que es un compositor que me descubrió un alumno y que tiene muchas piezas para distintos niveles de guitarra clásica esta pieza es muy bonita, se titula o la titula el Melodía en Tempo de Vals te dejo con ella Música 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 Música